y últimamente pero así si estamos hablando de la prepa en la prepa lo que había era miller light y bot light ni siquiera las mexicanas victoria no existía no se vendía ya yo creo que la prepa web le trabamos cabrón al caribe no mames en el norte no es tremenda de votitos de pues aquí en el df en ese entonces era de generación de méxico en ese entonces el caribe el malibú para las mujeres y el pacard y limón en matamoros solamente se tomaba o cerveza o whisky en las bodas o quinceañeras y me cajaba y me cajaba siempre que las viejas querían ir al antro web y en el pinche antro había que pagar cobre cada 500 para que me hiciera y en ese imagínate ni si ahorita duele en 500 pesos de cobre en ese entonces eran 500 de cobre al pinche bulldog el que está ahí en su liban casi casi cuenta de las putas y aquí en la época wey ya después conocimos unos amigos tenemos amigos que tenemos guardado americano que resultaba que eran amigos del dueño del bulldog y ya llegamos no había pedo no porque además era el pinche problema de la entrada entrada el pinche bulldog era un pedo no solamente los bonitos no sé si ahora porque estemos viejos ya no somos tan pendejos ya no somos tan pendejos yo inclusive yo tenía mi grupo de amigos que decía wey la neta para que vamos a ir a sus pinches antro web para estar ahí formados hasta la una de la mañana que tal y yo les decía y vamos a pagar éramos tres cuates y vamos a pagar mil quinientos pesos entre los tres nada más por el cobre con una pucha barra libre y yo les decía y en ese entonces éramos y los teigos también wey no los teigos eran mucho más baratos y con quinientos pesos cada quien te trataba como rey wey por poder a que teigos ibas costaba ochocientos pesos un pomo de bacardí solera en ese entonces wey veías viejas encrueradas y en el pinche alto no ligabas nada todo el mundo te bateaba wey era una mamada wey Seguramente tú tuviste No, yo me iba al antro, güey Yo sí iba Yo tenía para eso, güey De hecho fue un momento en que troné con otros cuantos Cuando nos estaban hablando de cuantos normales Porque siempre se la querían pasar jugando poker Dicen, no mames, eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos 50 años Como ahorita, güey Pero no cuando tenía yo 20 Deja tú, güey, que ni ahorita lo hacen Ya, ni ahorita, casados menos, los dejan jugar poker Ni nada, entonces en su perra vida hicieron nada Entonces yo me emancipé Y dije, a la verga con esos güeyes, estos son de hueva Y me junté con otros güeyes con los que sí salíamos Íbamos a tervos Y después conocimos a estos güeyes Que eran, se me acuerdo que eran los garay Uno era coreback y el otro era Este, también una coreback Pero una categoría más baja Y los garay Sí, y eran los güeyes como los más caritas de la escuela Y todas las viejas querían con esos güeyes ¿Eran familiares de Enrique Garay? No sé, güey, pero Eran muy populares en la carrera Y en la prepa Todas las viejas querían con ellos Porque eran, la verdad, eran muy caritas Y entonces, pues, ya sabes, ¿no? Somos las rémoras, güey Y estábamos ahí con los garay A ver, cachando las migajas De lo que caía de su mesa Y ya, ¿no? Entonces agarrábamos a las peras A las viejas peras Otro desmadre en esos tiempos de Tiempos aquellos de la prepa Y de la canadera y con la joda americana Ah, no También quería con otra pinche vieja Que ya no quería conmigo Pero ella andaba de perro Y hasta me tocó cuidar la borracha Ya sabes, esas viejas que están Huacareando Y se están huacareando hasta el pelo Y tú así Ay, pobrecitos Esto huacareando el pelo Y la estás cuidando Con la esperanza de que alguna Te vaya a pelar Y huevos Ni me pelo Ay, aprendí Aprendí muchas cosas Aprendí experiencias de la carrera Que te dejan marcado De por vida Y dices No, vuelvo a cuidar Viejas borrachas Por eso Vieja peda A chingadas Pues depende, ¿no? Vamos a hablar Pero voy a hacer El show de Chucho No, tú Chucho se ventanea solo Tú sigue hablando Pues la verdad Yo la No Yo Realmente me la pasé Estudiando chingado Amigos Aunque se diga muy mamón Se solicita nuevo patiño Para obligarme Pero te ve Yo sigo a pasar los cinco años Y todavía tengo pesadillas De los exámenes Sí, sí Estuvo muy cabrón Yo tengo todavía pesadillas De que no llego Un examen de inglés, cabrón Y no, cabrón Que voy corriendo así Por el pinche Por la escuela Y no llego, no llego No llego La neta, sí, pinche Te quiero una mamada, güey Estoy muy cabrón Pero bueno Pues esas fueron Las chocaventuras Del día de hoy ¿Y cuál es Ya el último tema? No, no, podemos hablar De más A ver ¿No habías sacado temas? A ver Ahí en nuestro perifán ¿Qué más habías Nos preguntado? Pues ya hablé Hablé de nuestros ligues De la prepa Hablé de ligues De este De cuando jugaba Americano Déjame ver Qué más lleno De este De si sus viejas Se van Licor toma Yo dije Que tomaba Jack Daniels Tomo Jack Daniels Cuando me No, ya La verdad Jack Daniels Es de Ya se volvió Fifi Ya se volvió Nice Ahora me gusta El Gin Bim Es más barato Y está mejor Toma el Gin Bim ¿Cuánto tiene Que no tomo el disco? A ver No, yo también Tengo un chingo De botellas Cuando tú vienes Tomamos cerveza Pero normalmente Cuando estoy yo solo En mi casa Viendo porno Chaqueteándomela aquí Me sigo un vasito De whisky ¿No tomas chela? Tomas whisky Tomo whisky La cerveza La cerveza en panzón Ah, whisky Y saben ¿Y saben cómo Lo toman los machos? Así es otro Micromachismo A mí me encanta Lo mismo Yo no entiendo Porque Si ahora Es desmadre Feministoide Ya no le puedes decir A una vieja Cómo comportarse O cómo portarse A mí no me gustan Las viejas borrachas Por ejemplo Pero ya no les puedes decir A las mujeres Cómo se deben de comportar O cómo crees tú Que se deben de comportar Pero ahora ¿Con qué huevos Nos dicen a los hombres Cómo nos debemos de portar? Y nos vienen Con la mamá De los micromachismos A mí me encantan Mis micromachismos O sea Yo soy de la idea De que el whisky Se debe de tomar El whisky se debe de tomar A mí me gusta Con agua mineral Puto El whisky señores Se debe de tomar solo Bueno Solo Y si eres muy puto Le pones un hielo Pero se debe Disculpame Pero científicamente La mejor manera La mejor manera De disfrutar el whisky Es con un hielo Y esperar Y esperar Que el hielo Se derrita Porque cuando El hielo se derrita La temperatura Y el agua se mezcla Y liberan Todos los sabores Del whisky La verga Solo o con un hielo No más Nada de poner Agua mineral Nada de poner Agua mineral Nada de poner Coca-Cola No, no Es así no No, no, no Ni Ni Ginger ale Ni pendejas Agua mineral De vieja Si le ponen Spray Ginger ale Que más te ha tocado Este Cidral Coca-Cola 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 Like Lo que te llamó En algún video Ya les había comentado Que ya me tocó Pero no, si es bien bien Si, güey No hay pedo Es un chico grero Ya les había comentado Que algún tiempo Me tocó Me hice Trabajar En el petróleo Y en ese entonces Tú ya era como Jeje petrolero Y yo ganaba Así Y tiraba dinero Así Y entonces un día Regreso Yo trabajaba en Asia Regreso de Asia En unas vacaciones Y me junto con mis amigos Con los que me juntaba En la prepa Y digo Bueno Pues voy a disfrutar Y voy a compartir La opulencia Y entonces A esa comida A esa pedra Llevé una botella De Johnny Walker Blue Label De las campas En el Duty Free Y se las voy a llevar A mis amigos Y en ese entonces Era un pomo Me acuerdo Que son 100 dólares Amigos Vengo a disfrutar aquí Un whisky sabroso Lo pongo en la mesa ¿Y qué crees que hicieron A con los cuates? Coca-Cola Le echaron Coca-Cola Pero bueno Eso es ese de chavos Wey Si te lo hacen ahorita A esta edad Éramos chavos pendejos Ahorita ya A los casi 47 años Ya para las botellas Le echas Si le echas Coca-Cola A un pinche Blue Label La verdad Mereces ir al infierno Derechito A cualquier whisky Wey Aunque sea A el whisky No se le pone Coca-Cola A el Whey Ni el Tonayan Que se le pone Coca-Cola Solamente Al Johnny Walker Red Label Está Aceptado Que le puedas poner Coca-Cola Y eso Y eso Es porque Eres un PUSY VIA MAN El whisky Coca-Cola Solo se le puede echar A una nieve De vainilla Y es el momento De poner Unos videos De TikTok Que el otro día Encontrado Vamos a poner el primero O se está poniendo videos De estos De TikTok ¿De Lonifans? ¿De Lonifans? No, no De mi Lonifans Si quieren ver acá A este muñeco Tenemos los videos exclusivos De Chucho De Chucho Chaqueteándosela En pelotas Para que ustedes Suscriban Lonifans Una mensualidad De 5 dólares Y pueden ver acá Como afilo el sable Con 5 dólares Ustedes podrán ver A toda su esplenditud Su espléndida Ya estoy Me pongo el chile Aquí en el hombro Y lo empiezo a hacer así Oh sí Oh sí Bueno Te lo empiezo a suvar Como anaconda Como anaconda Si Ustedes la verdad Tengo una limonota ¿Qué les puedo decir? Es genético Bueno Lo siento Pero rinconera No es una anaconda Pero Rinconera Pero no se cansa Yo siempre le he dicho No importa el tamaño del clavo Sino lo que importa Es el martillo Puedes tener un clavote De ese tamaño Y un martillito así Chiquito y hacerle así O puedes tener Un pinche clavito De ese tamaño Y un pinche martillo Ya Es madre Eso Lo que importa Es el martillo No el clavo Y cuando no fuese a mengua ¿Está la lengua? ¿Para qué chingados Está la lengua? A huevo Yo les voy a decir una cosa Lo bueno es que en este minuto Ya nadie nos escucha Después de minuto 10 Ya casi Las vistas van para abajo Ya nada más estoy yo En este momento Ya nadie nos está viendo Creo que nada más Me está viendo Pero sí En efecto Yo soy un experto En cundilingus Pero Ella tiene la culpa Porque le pusiste el disclaimer Si está en este momento Es porque no leyó bien El disclaimer Yo les dije Yo les dije No vean esta madre Toma ella Es un video basura Y la grabamos cura Pinche chingada Una pendejada Y este cabrón Muy misógino No es muy misógino Es más El otro día estaba pensando ¿No íbamos a hablar De la paridad de género? Bueno Pero no No quiero entrar en pedos Porque no Ya están muy Ya vale Ya hace ratitos Estaba medio furioso Pero ya no Yo Yo soy Yo sí Mi problema Es que yo sí creo En la igualdad Y trato a las mujeres Como mis iguales Y entonces Cuando las otras como iguales Ya no les gusta Porque podrán decir Lo que quieren Y podrán hacer La mamada Que quieren decir Que son iguales Y la chingada Y que Espérame Espérame Pero a ver Paguen la cena Paguen la cuenta Si somos iguales Entonces a ver Paguen su parte Sin que yo les tenga que decir Y sin que el hombre les tenga Espérame Sin que el hombre les tenga que decir Ustedes agarran Saca su carterita Y aquí está mi parte Nada de Ay Sí me hago pendeja Ay Ya casi la encuentro Ay Es que mi bolsa No sé dónde está mi cartera No se hagan pendejas Quieren equidad Quieren igualdad Paguen la cuenta Para empezar Chucho Pero eso de la igualdad Pues que no somos iguales Esos son chiqueteces De la generación de cristal No Más o menos Los hombres y las mujeres No somos iguales Disculpen No somos iguales Somos diferentes Y eso es lo bonito de la vida Imagínate que fuéramos iguales Capacidad de los diferentes No somos iguales Emma Vamos a hablar Del pacto patriarcal Esa pinche mamada Que se acaban de inventar ¿Cuál es el pacto patriarcal? Vamos a hacer una junta Yo me imagino que Pato Las viejas creen Que en el mundo Hay una Así como una Así como que nos juntamos Tú y yo Enrique Y nos ponemos así de Vamos a ver Cómo les damos En la madre a las mujeres Vamos a contratar Una ingeniera Y vamos a pagarle la mitad Eso no existe Eso sí existe No cabrón Ya vas a empezar con tus mamás Cuando ustedes van a pedir un trabajo Amigas Y si nos están viendo alguna amiga Porque crees que es este canal Cállese cabrón Si ese canal es de casi puro tornillo Cuando van ustedes a pedir un trabajo Ponen ahí Hay una pinche Hay una línea en su solicitud de empleo Que dice Sueldo deseado Y ahí ustedes solitas Se ensartan Y ponen su pinche número Cuando llega el reclutador Y cuando llega la persona Que va a tomar la decisión De contratar Las tengo 20 hojas De 10 ingenieros Que estudiaran exactamente Lo mismo que ustedes Y cada uno puso ahí Este pendejo quiere ganar 15 mil Este otro cabrón Quiere ganar 10 mil Esta pendeja Quiere ganar 8 mil ¿A quién vas a contratar? Los cuatro saben lo mismo A la más barata A la más barata La que se ensarta Con las percepciones económicas Son ustedes pendejas Y si quieren ganar más En esa pinche línea Que dice De sueldo deseado Percepciones deseadas O cuando Siempre En toda entrevista de trabajo Y no me va a dejar Metir aquí En el Enrique En toda entrevista de trabajo Te preguntan ¿Cuánto quieres ganar? ¿Sí o no cabrón? Y ahí es donde Les falla Pendejas Al final Cuando te van a contratar Te van a decir ¿Cuánto vas a ganar? Nunca te van a decir Bueno Tú vas a ganar tanto Pero el al lado Gana tanto El reclutador El reclutador Tiene un límite Y le dijeron El güey Quiero que contrates A un ingeniero Y lo máximo Que puedes pagar Es tanto De ahí para abajo Contrata lo que quieras Güey Y que hace el reclutador Que hace el güey Que contrata Pues lo que les digo Tengo 10 candidatos Y pues contrato Al mejor Y que cobre más barato Y ahí son las viejas Se atoran solitas Pendejas O sea Si quieren ganar Lo mismo que el hombre Busquen los salarios Del hombre Ahora Claro Hay mucha gente Que por la pinche necesidad Y por la pinche hambre A la hora de pedir Pedir el sueldo Se van pajitos Güey Con tal de que les den el trabajo Y después ahí andan berreando De que les pagan poco Güey Pues perdóname El que no se supo vender Fuiste tú Y no es que exista Un pinche patrio Un pacto patriarcal Donde estemos así Los hombres así En nuestras oficinas Fumando el puro Fumando nuestras pipas Diciendo A todas las viejas Les vamos a pagar la mitad Eso no es cierto Se les paga menos Porque piden menos Güey Punto Es más Inclusive En la mayoría De las empresas De tamaños decentes Medianos a grandes Hay una cuota De género Y les dicen ¿Sabes qué? Queremos que Queremos contrates A una ingeniera Nos vale verga No queremos ingeniero Queremos una ingeniera Y ahí De esas ingenieras Van a hacer exactamente Lo mismo Van a contratar A la ingeniera Más capacitada Que cobre menos No hay un pacto patriarcal Esas son mamadas Que se inventan En sus pinches Mentes chaquetas Y pedoras Y sacan Sus pinches traumas Que quieren que ahora Todos se los resuelvan Y eso no es cierto Pues o sea Tienes muchas razones En muchas partes Pero pues es que Es que no puedes generalizar En la mayoría De las empresas Es así Digo Si tú lo ves Desde el punto de vista De que sabes Que aquí en el DF En la Ciudad de México En un corporativo De que llegas Y con entrevistas Así Ahí sí Pues más Así tienes razón Pero si ya lo ves En el campo En el campo En provincia En el campo En el campo Enrique Perdóname Pero en el campo Procesiones que no son De carrera En el campo Es exactamente La misma mamada En el campo Les pagan Por lo que producen Les dan una pinche canasta Bueno No me refiero Campo a agricultura Ahí les va Cómo se maneja En el campo En el campo ¿Qué pasa? Vamos a piscar aguacates O vamos a cosechar naranjas Te dan una pinche canasta Y te pagan Por la cantidad de canastas Que recojas Y no es porque Exploten más a las mujeres Pero ahí Les pagan Más a los hombres No Les pagan Por canasta Cada canasta Pues sí Pero físicamente Los hombres Son diferentes Los hombres Tienen más Para trabajar Les pagan Lo mismo Que las mujeres Tengan Pero es a lo que Te pagan Por aptitudes No es que No es que todos Todos les tengan Es que pagar Lo mismo Porque no Somos iguales Ni de hombres Ni de hombres Porque hay ingenieros Muy capaces Hay ingenieros Muy pendejos Y no le vas a pagar Lo mismo Eso de la política De que dices Que tiene que ser La mitad y mitad Tampoco Y que la gente Elija Y si la gente Elige Que haya el 50% Está bien Si la gente No quiere Que haya el 50% No puedes obligar A la gente Que también Que acepte esas cosas Si Eso es a lo que voy Vamos a ver Por capacidad Como a quien Mujeres o hombres Los políticos Son una mierda O sea Pero Pero lo que voy Es que no puedes No puedes obligar A la gente A que hacerte Esas cosas Nada más Porque así Oye Y en todo Eso Eso está Mal Porque primero En la libertad Ok Vamos a apoyar A que estén En la boleta Yo si creo Pero eso A que tenga que ser El 50% El 19% Eso si no Yo si creo Firmemente Que las mujeres Son menos corruptas Que los hombres No Yo he conocido También a muchas No si Si hay Yo he conocido A muchas Es que no puedes Generalizar Si güey No 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 Esos generales Están mal Tu no puedes Generalizar Que los hombres Son más corruptos Que las mujeres También hay mujeres Muy corruptas La gente La gente Ahí está Rosario Robles Exactamente La gente La gente No se define Por el sexo Se define Por sus actitudes Y por su forma Por sus actos Si No puedes decir Que una mujer Es menos corrupta Nada más porque Tiene vagina La vagina No tiene nada Que ver con la corrupción Y ni el pito Pues no La vagina no Pero a lo mejor La genética Nada que ver Eso es como decir Que los negros Son más delincuentes Que los blancos Esa es una cuestión Racista Es una cuestión De sexismo Eso no es cierto Los negros Por ser negros No son más delincuentes Ni son más violadores Eso que tú estás diciendo Es la misma base Del racismo Pero ahora La cuestión del racismo Se está volteando A la cuestión de géneros Y la cuestión de géneros La están torciendo Las mujeres Para obtener privilegios Y eso es lo que están haciendo Están buscando privilegios Es que no es de raza Es de genética No es de genética La genética No tiene nada que ver En ninguna parte En ninguna parte De los genes Viene el gen corrupto No tiene nada que ver Es una cuestión Cultural y de educación Y en genética No es genético Es una mamada A ver güey Porque si fuera solamente Es que es todo Tú no puedes decir Que solamente es una cosa Porque mira Si solamente fuera Es una cosa Es un montón de cosas Pero el género El sexo No tiene nada que ver Es como decir Que la homosexualidad Es genética O es cultural Y la homosexualidad Nada más es de hombres Los hombres son putos Y las mujeres No son delcianas ¿Es genético O es cultural? Que tiene múltiples factores Ah bueno Lo mismo la corrupción Pues si güey Pero que la cosa Que el sexo Bueno Y que todos esos factores Influyan más En que una mujer Sea menos corrupta Que el hombre No tiene nada que ver Sí güey Y a lo mejor Y a lo mejor Han sido menos corruptos Porque han tenido Menos oportunidades De ser corruptas A lo mejor Digo También Cuando les das tantito poder Cuando les das tantito poder Entonces se marean Y se vuelven corruptos La corrupción viene con el poder El poder absoluto Corrompe Cuando tiene la gente Con el que tiene poder Se corrompe De acuerdo De acuerdo Eso se puede Inclusive Ajá Yo considero que si A dos Si a un hombre Y a una mujer Le das poder absoluto Sobre algo Va a ser más corrupto Un hombre Con la mujer No No Eso es sexismo Güey Eso es igual Que recibes Eso es sexismo A ver No es que sea sexista Güey Es algo genético Es que estás mal Es como decir Que la homosexualidad Viene en los genes Eso no es cierto No es cierto La homosexualidad No es cierto Que las mujeres Deben de ser todo Deben de ser todo Ahí estás mal Mira Y si hubiera una explicación Lógica De que sabes que Es el pedo De dialogar con un mangina Este güey Inocente huevos Se le imagina Si tú me dices ¿Sabes qué? Y científicos Descubrieron Que el gen Hace que los hombres Sean gays Y eso no es cierto No es cierto Igual que No lo han descubierto Porque al final Yo creo Que no solamente O sea Que tiene que ver Algo la genética Que tiene que ver Algo el medio ambiente Que tiene que ver Algo todo O sea Que es todo Es una serie de factores Que hacen que No puedes decir Que una mujer Es menos compensa Ser corrupta Tú no Yo creo que sí Por el ambiente Que vivieron toda su vida Porque viven En una situación Diferente a la de los hombres Rosario Robles La muestra Del bestia Que otra vieja Hay un chingo Y hay un chingo De hombres Pues sí Tú no puedes decir Que por ser vieja Ya no van a ser A ver No Yo no estoy diciendo Que por ser vieja Pues es lo que dicen Que son menos propensas Eso sí No es lo mismo A ver Entonces explícame A ver Es como si te dijeras ¿Sabes qué? Las mujeres Son más propensas A tener cáncer De pecho Que los hombres ¿No es una realidad? Sí Pero es lo mismo No Más Estás Estás Fíjate Hay güeyes Que les dan cáncer De hombres Ese es el problema Con la forma De ver las cosas El día de hoy Que se toma un caso Particular Para hacer De ahí Una generalidad Las mujeres No tienen cáncer De próstata ¿Por qué no tienen próstata? Los hombres No tienen cáncer De mamá Porque no son propensas De cáncer Sí Hay menos proporción Pero también les da También les da Es lo mismo Con las mujeres Hay corruptas Sí Pero no por ser Mujeres No por ser Y no por ser Hombre Nunca te va a dar cáncer De pecho Exactamente Pero te podría dar Cáncer de pecho ¿Y eso qué vergas Tiene que ver con la vida Por eso Porque eres más propenso Si tú eres mujer Eres más propensa A que tener cáncer De pecho O a ser corrupta A lo contrario Si se fijan Yo no soy misógino Yo sí creo mucho En la igualdad Tan es así Que ese es mi problema Que como las trata Como iguales Entonces les molesta Que las trata De uno como iguales No Es que una cosa Es que las trata Como iguales Y otra cosa Es que somos iguales O sea Es que no somos iguales El trato de ser humano Es igual El trato de iguales Es el trato de hermandad De que sabes que Si te voy a contratar Vas a ganar Lo que un hombre Vas a tener los mismos derechos Que yo Si tienes que chingarle Que me tocaba a mi Contratar personal Yo contraté muchas mujeres Y yo ¿Y yo prefería Contratar mujeres? En ciertos puestos Si Y yo me topé Con muchas cosas De este asunto Cuando fueron las candidatas Conmigo a las entrevistas Fue una candidata De Monterrey Muy sabrosa Muy bonita Uy era ojo azul No sabía ni más Y no sabía un pito Pero todos mis compañeros De la oficina Me decían Esa wey A la verga Esa No wey Aquí le enseñamos wey No sabe un carajo Y acabé contactando A una ingeniera De la UNAM Que no era la más agraciada Estaba Contra las muestras Linda lo que quieras Pero no era la más agraciada Pero era la que mejor salió En su examen wey Pero todo el mundo me decía Contrata a la güera Contrata a la güera La güera está más buena Pero no cabrón Se contactó Al mejor candidato Si Inclusive Había hombres Había hombres Que lucharon por la vacante Que no salieron bien En su examen Y se contactó A la ingeniera de la UNAM Mira Inclusive Puedes decir Yo no sé que se quejan wey Porque muchas veces wey Y Y he escuchado He visto wey De que si hay 6 candidatos wey Y aunque haya uno mejor Si la mujer está tantito Está más o menos igual Y está bonita Gana Que ese es un problema Yo no creo que sea La cosa esta de feminismo No creo que sea una cosa de géneros Es más bien una cosa de De sexo Si Pero De los privilegios Que tiene la gente Bonita O sea a lo mejor Si wey Porque muchas de estas Es que ya no es tanto De ser hombre o mujer De ser bonito o feo wey Es que es eso Es eso No es el sexo Bonito o feo Muchas de estas Pinchas femilocas Están horribles wey Y Y están peleando Por toda esa Discriminación Que no fue Por ser Mujeres Cabrón Si no fue por ser Feas Y sabes Y no solamente Con las mujeres Con los hombres Con los hombres Pasan lo mismo Porque hay weyes Que están bonitos wey O wey O wey O wey Mira con que Oye aquí en México Si estás wey De ojo azul Podrás ser un pendejo Porque tenemos más oportunidades Y te van a contratar En Polar Y vas a ganar 100 mil barros al mes Es más oportunidades Yo tuve una experiencia Ven siéntate aquí Voy por la caguama Se acabó cabrón Pues síguele Acá te escucho Yo tuve una experiencia Que yo tuve Con los hombres De recién graduado Me hablaron Para una entrevista Yo nunca Yo siempre soy Y eso debería ser Una ley Enrique Que los currículos No deben de tener fotografía Si Ah no No es un factor rival No 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 wey Yo fui a una entrevista Porque me hablaron Por mis capacidades Dentro de mi currículo Que yo era verdad Como ingeniero Y con todas las Actividades Extraacadémicas Que realicé Yo era un muy buen ingeniero O soy un buen ingeniero Me hablaron De la BMW En Toluca Para ir a hacer coches Para diseñar coches Fui a la BMW Y lo que me dijeron ahí Me quedé Con el ojo cuadrado Y es más Ahora que lo pienso Debía haber Estaba para demandar No me dieron el trabajo Enrique Porque sabes que me dijo La de recursos Humanos Es que estamos buscando A una persona Que mida 1.80 Yo mido 1.74 1.75 ¿Con tacones o más? No pero Contacones Mido 1.74 1.75 Y me dijo La señora La muchacha Es que estamos buscando Es que estamos buscando A una persona De rasgos De rasgos Teutónicos Teutónicos Que mida Más de 1.80 Por enano Por enano Yo le dije ¿Cuántos Pa' qué chingados Me hablan? Pero Fue algo Que le pongan En la solicitud De vida No altura Ajá Que le pongan Un límite Pero no lo pueden hacer Porque eso es ilegal Entonces cuando llega Esta pendeja Se le salió Son nazis De hecho Yo entré A la BMW Y sí Pues ese es el corte Cabrón Puro pinche Así nórdico Al tote Y pues yo era Así como el fútbol En el arroz Tiene caché Sí Pero eso A lo que voy es No es discriminación Por el género Es una discriminación Por los rasgos Por lo bonito Si eres bonito Ya chingaste Si eres ojo azul Ya chingaste Si eres prieto Oaxaqueño Te va a costar Un chingo La vida Y no es por Tu pinche sexo Hay muchas mujeres Que te están berreando Por la igualdad Y la chingada No es por su sexo Señores Es porque están Feas Si fueran bonitas Tienen la vida resuelta Se me hace que van Tienen que ahorrar Medio video No es que yo hablo netas Y en ese canal Se hablan netas Nos vemos en la próxima Suscríbanse Si quieren más netas Si son frágiles Unicornios Pues estos videos Se deben caer Como la punta Hay como una patada En los huevos Pero Pues en la neta Si quieren seguir Escuchando netas Aquí estamos Para decirlas Nos vemos en la próxima Este fue un capítulo más De Obligame Pero también Gracias por Sintonizarnos Este fue un capítulo Nos vemos Ya está Casi te pego No, es que son temas Que No, quiero que veas Ese video Para que veas Las pendejadas Que dices Bueno, ¿sí? Sí No dices Pueblo No, no y ya me agarró el pacífico